Hola, soy Aleida Ortiz y estás viendo LASEP.com Hola amigos de LASEP, yo soy Denis Pasturizo y aquí me encuentro en las audiciones de Nuestra Belleza Latina 2015 donde pudimos hablar con la ganadora de la edición del año 2014, Aleida Ortiz. Vamos a ver lo que nos contó. Tengo el placer de estar aquí al lado de la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2014, Aleida Ortiz. ¿Cómo estás? Muy bien aquí, muy entusiasmada y hasta emocionada para compartir con estas chicas que están audicionando aquí en Los Ángeles para la siguiente edición de Nuestra Belleza Latina. ¿Cómo se prepara una reina de belleza para un día de audición? Yo tuve que levantarme muy temprano porque tenía que estar lista a las 4 y media, porque tenía que salir al aire a las 5 de la mañana. Así que se toman como unas dos horas mínimo. Dos horas mínimos para lucir así, imagínate tú. Y bueno, ¿qué consejitos les darías a las chicas que van a estar audicionando en las demás ciudades? Pues mira, lo primero es que lleguen preparadas. Que tengan su formulario, su talento muy bien ensayado, estudiado. Que preparen algo diferente. Porque los jueces ya me dijeron que no quieren ver ni belly dancing, ni reportajes de tiempo. O sea, traten, si lo van a hacer, que sean diferentes. Que traten de incluirle algo personal porque así se van a acordar de la chica. Cuando le ponen su toque personal y único. Y otra cosa es que se lo disfruten porque ya cuando lo tienen preparado y listo, es disfrutarlo, darlo mejor y que ese jurado se enamore de ellas. ¿En algún momento, o sea, perdiste la calma? Sí tenía muchos nervios, claro, o sea, soy un ser humano. Ok. Pero trataba de controlarlo, trataba de no pensar en eso. Y sí te da un poco de miedo, ¿no? Sí te da como, uy, como que a veces tú dices, ¿qué va a pasar, no? Cuando yo de verdad estaba en esa posición frente a los jueces, yo dije, este es mi momento, tengo que hacerlo ahora y ya dejar fluir todo lo que tengo por dentro y espero que les guste. Porque al final del día, si tú eres tú, nadie te va a juzgar por ser quien tú eres. Así que yo saqué todos mis miedos a un lado y dije, este es mi momento, aquí me voy a lucir, espero gustarles y si no, pues, no importa. Y esta es la misma corona que usaste en la final, o sea, ¿esto es un reemplazo o this is the real deal? This is the real deal, ok, esto es, esta es la que es. Aquí hay diamantes, ¿qué hay ahí arriba? Pues tú sabes que yo no estoy muy segura, realmente no sé. Tienes un vestido que, enseña un poquito a barriguita. Sí, enseña algo, yo creo que está muy de moda, los crop tops con las faldas a la cintura. Y algo bien importante, todas las chicas que quieran tener un look así, que traten de que no se les vea el ombligo, para que se vea más elegante. Y nada, a mí me encanta este look, a mí me fascina. Bueno, eso ha sido todo por ahora, yo soy Denis Pasturizo, quédate aquí en Lazo.com para más información acerca de nuestra belleza latina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!